Nosotros participamos del cuarto aniversario de mi proyecto saludable. Se trata de una propuesta terapéutica para adelgazar con placer. Este proyecto está consolidado, por supuesto, con un proyecto saludable y calidad de vida. Lo hicieron, ¿cómo festejaron? Con Finger Food Saludables para todos los pacientes. Hoy festejamos nuestro cuarto año de trabajo en conjunto, junto a Laura y otras psicólogas también que estamos trabajando en un tratamiento multidisciplinario. El método es psiconutrición, pero nuestro proyecto se llama Mi Proyecto Saludable. Precisamente porque nuestra idea de trabajo es que los pacientes puedan sentirse cómodos, que entiendan que esto no es un tratamiento restrictivo, sino que es un tratamiento en el cual nosotros buscamos que se sienta seguro. Porque no es solamente la nutrición o la alimentación el único componente del sobrepeso, sino que también hay cuestiones emocionales, afectivas, que es necesario atender, escuchar y trabajar sobre esto. Hace 16 meses que vengo a este proyecto saludable, yo pesaba cerca de 80 kilos y ahora peso 61,700 kilos. El 13 de junio es un año que estoy viniendo acá, ya llevo bajados 27 kilos. Y para mí es muy importante porque siendo tan joven, tengo 18 años, entonces es un gran cambio, te da mucha más confianza, te da ganas de salir, de comprarte ropa, entonces es importante. Es voluntad, ¿no? Querer sentirse bien o no. Tal cual, es así. Es una decisión y bueno, acá nos acompañan en esa decisión y nos ayudan. Muchas veces hice diferentes dietas y ninguna me dio resultado. Y bueno, vine a este lugar y realmente es bueno. Nosotros lo que siempre le decimos a nuestros pacientes es que este tratamiento es un tratamiento en la cancha. Porque cualquiera encerrado en el baño con lechuga y agua baja, pero no cualquiera baja saliendo, juntándose en un evento como este, saliendo a cenar. Nosotros trabajamos mucho el tema de aprender a cocinar, tenemos talleres de cocina también. Y lo que nos gusta es que vengan, prueben, degusten y sepan que no hay nada restrictivo.